Un justo reconocimiento recibieron 40 deportistas por parte del Instituto Peruano del Deporte con motivo de sus destacadas actuaciones que cumplieron en los últimos meses a nivel internacional. Exponentes de motos acuáticas, de lucha olímpica y de natación fueron agasajados por las diferentes autoridades que se hicieron presentes durante la ceremonia de premiación. Hemos reconocido a nuestra selección de lucha olímpica que campeonó en el sudamericano que se desarrolló justamente en estas instalaciones en la Virena. También hemos premiado a nuestros deportistas en la disciplina de natación que lograron el segundo lugar en la Copa Pacífico que se desarrolló en Colombia dejando atrás a otros países incluso. Y también hemos premiado a nuestros campeones de moto acuática en el sudamericano que se desarrolló justamente también ya hace un mes y medio. Ya ha realizado muy buena performance en torneos de altísimo nivel, ¿no? Más allá del tema de la disciplina deportiva por medio. Sí, y además también lo que se viene. Por ejemplo, lo que queda este año, hay tres mundiales. Remo es uno de ellos. El mundial de Remo, que es la primera vez que se va a hacer en América en realidad. ¿Badminton? El Badminton, que es la primera vez que se ha hecho en Sudamérica y se ha sacado en el Perú y justamente también en estas instalaciones. Y es más, ya nos han dicho también la posibilidad de que se organice un panamericano de lucha para el próximo año acá en este mismo lugar. Y tenemos el mundial de moto acuática que también van a venir pilotos de todo el mundo. Va a ser realmente una competencia de bastante envergadura.